El Tribunal Superior de Justicia y Paz de Bogotá ordenó la libertad inmediata del exjefe paramilitar Uber Banquez, alias Juancho Dique, quien estaba detenido en una cárcel de Barranquilla. Esta decisión, a diferencia de otros procesos con ex paramilitares, no podrá ser apelada. Este es el momento en el que es notificado de su libertad Uber Banquez Martínez, alias Juancho Dique, quien ya cumplió con los ocho años de pena alternativa. Conceder el subrogado de libertad a prueba por cumplimiento de la pena alternativa a Uber Enrique Banquez Martínez. La magistrada indicó los compromisos que debe asumir el excomandante del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas. Uno, informar todo cambio de residencia. Dos, observar buena conducta. Tres, comparecer ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando sea requerido. Cuatro, no salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena. También aclaró cuál debe ser el procedimiento de los postulados a Justicia y Paz que ya cumplieron con los ocho años de detención. De manera inmediata soliciten ante el juez de ejecución de sentencias de la Sala de Justicia y Paz del territorio nacional la acumulación de las penas impuestas en la jurisdicción ordinaria por razón de las conductas cometidas durante y con ocasión de la pertenencia a grupos armados organizados al margen de la ley. Recientemente en contra de alias Juanchudique fue proferida una sentencia por 1.426 hechos junto al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. En esta condena se resolvieron 175 casos de violencia de género, 609 de desapariciones forzadas, 405 de desplazamiento forzado, 149 de reclutamiento ilícito y 87 de homicidio. En total fueron 5.175 conductas punibles que dejaron cerca de 9.500 víctimas. Alias Juanchudique, primer exjefe paramilitar que recobra su libertad en las próximas horas, se encuentra detenido en una cárcel de Barranquilla.